¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Estamos literalmente en medio de un palacio, y estáis vosotros literalmente en medio del protagonista, y... Zenkichi, o como se llame, que está ahí, vigilándolos dentro del palacio, porque has entrado con nosotros, supongo que... Más seguro estarás aquí que en el mundo real, con la gente que te quiere... a lo mejor crucificar, pero eh... Así terminas el look de Jesucristo, con las greñas y eso, pero vamos a la cárcel, lo que pasa es que... ¿A quién estamos llevando? No sé si lo dejé seleccionado el último día, pero puede que sí, porque son la gente de menos nivel, ¿no? Vámonos. Exploremos la cárcel, y ya está ahí directamente. Cárcel, palacio... ¡Qué más da! Lo importante es que... Eh... Hay que llevar a Makoto, por si acaso tiene escenas de esas ridículas. Ah, y el robot salió corriendo, lo había olvidado, es verdad. Así que vamos a perseguir al robot en esta instalación misteriosa, que seguramente no tenga absolutamente nada que ver con nada de los orígenes del robot, ni nada. Pero vamos, pero es que es evidente, ¿no? No puedo verlo. ¿Cuál es el problema con este lugar? Oh, es tan creepy. ¿Estás detrás, Queen? ¡Sí, bien! ¡Vamos rápido y encontrar Sophie! Pero antes... ¡Parece que funciona! ¡Tengo algo aquí! ¿Es eso... un... ...tipo recorrido? ¡Vamos a ver si funciona! Este plan trae a la fruta un sueño que es largo de la comunidad de investigación. No... ... por todo la gente. Parece que funciona. ¿Hemos influenciado a nosotros todo este rollo de este laboratorio y los experimentos científicos malvados que están haciendo con ser los ladrones fantasma y eso? Porque yo creo que científicos que se respeten, si no fuera por nosotros, no dirían que han cambiado corazones. Y esas cosas, ¿no? ¿Somos los culpables indirectos de todo esto? Posiblemente. Oh no, Emma es malvada. ¿Quién se lo iba a haber podido imaginar? ¿Pues tú que crees, Futaba? ¿Y cambios de corazón? Justo como Ichinose dijo, había alguna forma de experimentación sobre Emma aquí. La voz dijo algo sobre un sistema penitenciario también. Creo que entiendo lo que estaban investigando aquí ahora. ¡Cárceles! ¡Despertares! Más bien despertares, ¿no? Las cárceles son un subproducto. ¿Qué importa? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, gato. ¿Qué más da? Pero despertares, sí. Sí. Eso sería una conclusión lógica. ¡Anda, mira! Lo he estado pensando, equipo. Realmente nos hace falta, o sea, hasta ahora nos ha ido bien sin el robot, ¿no? Podemos volver a como hacíamos las cosas antes, sin necesidad de robots y esas movidas. ¿Por qué siempre tiene que haber robots en estas cosas? ¿Es una grabadora? Ah, y puedo volver a ver la grabación. Maravilloso. No, pienso. No. Pues no parece que esté muy mal, mírala. ¿Te has perdido? Este palacio posiblemente sea el más lineal de todo el juego. No sé cómo lo has conseguido. ¡Ahí! ¡Sophie! ¡Gracias a Dios que estás segura, Sophie! Nos habías preocupado. Nah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ni siquiera hay enemigos. Me alegra de que estés a salvo. No vuelvas a salir disparada así. Pero el gato se convierte en furgoneta, así que es mejor, ¿no? Conviértete en algo, Sophie. Eh, nos había preocupado. No me digas. No me digas. No me digas. Tal vez el owner de The Voice me conoce. ¿Cómo es eso, Sophie? La única memoria que recuerdo antes de conocerte a Joker es la directiva para ser compañera de la humanidad. He viajado tan lejos con ustedes y he aprendido muchas cosas. Pero todavía no sé nada sobre mí. Cuando escuché The Voice, pensaba que encontré mi oportunidad de aprender sobre mí. Lo siento por te preocuparte. Tómate las cosas con calma. ¿Qué te parece si buscamos juntos? Tú eres Sophie y nadie más. Salvo que te hayan fabricado en esta cárcel, en este sitio y... Las hayan creado en masa y a lo mejor hay muchas Sophie's, pero... ¿Qué más da? Ya lo descubriremos. Por otra parte, toda esta escena de que salgas corriendo no ha valido de nada, ¿no? Estabas dos salas más allá de donde estábamos nosotros. ¿Para qué ha servido la escena de que salga corriendo? A lo mejor aquí tenían pensado hacer alguna otra cosa más en el juego originalmente y dijeron... Nah, pues ponerla ahí y ya está. ¿Eh? Eh... Tranquilízate. ¿En serio estás buscando algún tipo de conexión? ¿No se te ocurre ningún tipo de conexión entre las cárceles entre Emma y Sophie? Eh... Vale, vamos a simplificarlo un poco más. ¿No se te ocurre ningún tipo de conexión entre Emma y Sophie? El argumento. Yo solo te digo, Robot, si de repente aparecen más clones tuyos y tenemos que hacer la típica escena de disparar a uno de los dos, a lo mejor le disparo a los dos, solo por si acaso. ¿No sabiendo tu identidad o tu pasado? Es raro. Entonces, vamos a unir a Sophie en hunting down this mystery, boys. Cuenta conmigo, hagámoslo por Sophie. Pero recuerda eso, Sophie, solo por si acaso. No te vuelvas a separar del grupo, que te tengamos controlada. Si alguna bala perdida, a lo mejor se extravía. Eh... Igual que siempre, ¿qué más da las decisiones? Pero eh... Es costumbre. Ojalá estas decisiones sirvieran para algo. Fueran más variadas las decisiones, pero las ponen entre medias porque sí. Así un poco sin ton ni son. Pero vale. Como no hay realmente enlaces sociales en los que poder cagarla, son menos valiosas. Eh... Mirar... Esta. Esta a la mierda. Gracias. Bueno, ahora tenemos dos misiones. Una, recorrer a todos los deseos locales para que no nos queden tratando de matar. Y dos, descubrir a quién sigue gritando a Sophie. ¡Hagámoslas dos a la vez! Centrémonos primero en la voz. Centrémonos primero en los deseos. Mirar, es que da más igual. Vamos pa'lante y lo que quiera pasar, pasará. Buena idea. No tengo objeciones. Es solo natural para nosotros asistir a tanto el público y a nuestros compañeros. Bien. Phantom Thieves. Vamos a hacerlo. Guay. A lo mejor si eliges distintas decisiones te dan más puntos de vínculo. Es una cosa que no he comprobado, pero... Puedo coger tréboles de cuatro hojas. No sé si tengo que hacer nuevas fusiones y eso, pero ya veremos. No puedo mirar las peticiones ni nada. Digo, voy a ver. ¿Sabéis qué? No sé si miramos las peticiones el último día. Puede que haya nuevas. Solicitudes. Peticiones. ¿Qué más da? ¡Ay, Dios! No he hecho las fusiones ni eso, pero claro, el otro día lo dejamos justo al principio del palacio. Tampoco puedo hacer nada fuera de cámara por las escenas. Eso ya lo haré y, bueno, me darán más misiones eventualmente. No os preocupéis. Uh, rico nudo. Vale, mocos negros. ¿Qué os afectan? Rayos y psico-kinéticos. No te ha tocado, Ryuji. Sigue sin gustarme mucho la mecánica de Ryuji de tener que cargar los ataques, pero bueno. Uhhh, bonito. Y achuchable. Y también le vuelve a afectar el rayo, pues tú sabrás. Aunque también nuclear. Voy a cambiar a Makoto, que también tiene poquillo nivel. Aunque solamente con estar en equipo ya creo que suben más de nivel, pero bueno. Makoto, la ventaja que tiene es esta. ¿Queréis nuclear? Claro que queréis nuclear. Me encanta empezar así los combates con Makoto. Si ya te afecta nuclear, pues toma. Hínchate. No sabía que legión tenía ese ataque. Esto es que revienta armaduras, que da gusto. Son disparos y explosiones nucleares en cada disparo. Y antes de que me se olvide y nos intenten despistar, hay un cofre. Ah, porras. No puedo cogerlo ahora mismo. Fuera media. Dentro media rama. ¿Y dónde me subió? Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Tiene que haber... Un conducto de ventilación por aquí. En este palacio se ve menos también... Que nada, pero... Es que está oscuro. Y el tercer ojo no ayuda. Dios, aquí está. Esta es esta. Esta es esta. Esta es esta. Esta es esta. Esta es la buena que yo. Ya me acuerdo. Vale, no se ha visto. Equipar. Además tiene magia extra. Maravilloso. ¡Anda! Y a Makoto le han dado las garras de Lovenzno en algún momento y tampoco me había dado cuenta. Aunque mirándolas bien, se parecen muchísimo, muchísimo... A una de las armas, a lo mejor de Noh, del Samurai Warriors o de... ¿Cómo se llamaba el del Dynasty Warriors? Que he olvidado el nombre, que también utilizaba como garras. Pero que se ponía a bailar... En el combate. Era de Wei. A... Se me ha olvidado el nombre. Se me ha ido. Ya me acordaré en el momento más inoportuno, supongo. Y tarde en medio. ¿Alguien se acuerda del personaje que estoy pensando? ¡Oh! Me han stuneado. Zange no es verdad, porque tengo el nombre de Zange en la mente, que seguro que no se pronuncia así, pero me da igual. Eh, perdón, que estamos en un combate. Deberíamos luchar y eso. Es Zange, ¿verdad? Vale, bien. Se parece un poco el arma, ¿o no? ¿Puede, tal vez? Voy a ganar de personaje. Voy a a lo mejor farmear ataque especial con la peña. Así que te vuelve a tocar, Ryuji. A ver, tiene que ser experimentación en humanos. Sí cambian deseos. ¿Son del tamaño de una persona? ¿Tú eres to...? No. ¿Son más grandes? ¿Son containers estándar? ¿De qué estás hablando? ¿Del tamaño de una persona? ¿Estás fumao? ¿Qué le afecta a Sisa? Fuego. O sea, psicoquinético o muerte. Así que te ha tocado. Buen chico, pero tenemos que pegarte una paliza. A lo mejor no voy a gastar tanto tanto SP que me lo estoy tomando así muy a la ligera. ¿No? Y, sin embargo, voy a gastar. ¿Qué haces? Se ha muerto el gato, como siempre, y no me he dado cuenta. Pues al gato lo he usado últimamente. ¿Cómo es que no tienes SP? Nunca tiene vida el pobre gato. Y no pienso revivirlo. Tengo caramelos de esos para revivir, pero me los quiero guardar. Para una emergencia. O para no revivir al gato. ¡Oh! ¡Mira la ventaja que no te dio la misión! Ven con papá. Y eso es bueno. Que hace tiempo que a Futaba no le cambiamos la armadura porque no le han dado ninguna de las suyas estas. ¿Nos hemos saltado el de nivel 2 de alguna manera en algún momento? ¿O es que no se lo equipe? Es que esto no es el de nivel 3. Se llama chaqueta oliva. No, espérate. Es que estoy mirando para atrás. Si teníamos el de nivel 2, no recuerdo que me lo dieran. Y por eso no se lo equipe. Ah, que es lo peor que puede pasar. Pero trae. Ahora sí. Ahora sí ten más defensa, por amor de Dios. Para tus misiones de defensa. Tun, 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 tun. Enganchémonos a todo lo que cuelgue. Oh. No estoy ahí. Oh. A ti te podía fusionar pero no lo hice, me parece. Nuclear y psicoquinético de nuevo. Y hielo, vaya. No hemos aceptado mucho con los compañeros, pero con Makoto sí. Pero como era el sitio de, uh, tenebroso y dar miedo, era fácil de imaginar. Usa. Vamos a ver al gato que no se nos muera. O tal vez es inevitable. Eso es lo que digo de que muchos enemigos, en cuanto son un poco grandes, no se inmutan a tus acciones. Y es tontería pegarles cuerpo a cuerpo. Han hecho un brawler, han hecho un juego de lucha en el que pelear es malo. Enfrentarte a melee, enfrentarte cuerpo a cuerpo, es malo. En casi todas las situaciones. Eres muchísimo pesado. Muérete. Ahora es cuando... Eh, seguro que me deja algo por ahí arriba antes de que me bajen... Para esto, claro. Vamos a escuchar. Puede que nos enseñe algunas claves sobre el labio. Por favor, director Ubu Kada. Tenemos que inmediatamente abortar el experimento. Es demasiado peligroso. Estas son las ordenes que me dieron. Si el sistema no está testado en humanos reales, no será completado. Pero, ¿tribuir a los islanders a participar? Entonces, estos chicos son los que cerraron la islanda. He oído a un director Ubu Kada. Creo que eso significa que uno de los hablantes es Shuzo Ubu Kada. ¿Ordes? ¿Sabes lo que pasa a una persona cuando su deseo es tomar, director? Hemos aprendido de otro partido manipulando el mundo cognitivo por sus propios propios en el real. Pero no podemos permitir a estos individuos progresar más allá de nosotros. Así que mientras seguimos la revelación divina, vamos a alcanzar la sociedad ideal. ¿Por otro grupo se refiere a nosotros o hay otro grupo más todavía? Malvado haciendo cosas chungas. Algunas, o sea, es ideal para el que la gobierna, ¿no? Aquí acaba la grabación. O a lo mejor es la gente de Sido y esto es más antiguo que todo el rollo este. O eso o la investigación ha durado solamente medio año. El medio año que hemos estado fuera, así que se han dado prisa. ¿Y el laboratorio lo han construido en ese medio año también? Eh, ¿por qué no? Más grabaciones. A ver, pero el grupo de Sido realmente, realmente no podía manipular el metaverso. No podía manipular los deseos de la gente, entre comillas. Lo único que podía es saber de su existencia y desearlo muy fuerte, que básicamente así es como funciona, ¿no? ¡Hombre! Algo de investigación sí que tuvieron que hacer, pero bueno, da igual. Solo hemos hecho tres cárceles, Ryuji, es un poco pronto. Pero sí, este va a ser definitivamente el malo de verdad de la buena. Confiemos en ello. Lo que sí vamos a hacer es empezar a guardar, que no me se olvide. Y ahora sí, vamos a por ellos, gato. Aunque no sé si va a haber ningún enemigo que tenga debilidad a ti, pero podemos intentarlo. ¿Qué? ¿De dónde? Hemos sido engañados. Hay enemigos que se aparecen y no me acordaba yo de eso. Es tontería gastar, au. Sabes qué, gato, dedícate a lo tuyo. Pero me voy a aprovechar de las debilidades y que le den. Va a ser un poco repetitivo, pero es que si no se muere el gato. Que no sería la primera ni la última vez, pero bueno. No sé si voy a poder farmear carga con todos los restos aliados con el prota, seguro, pero con los demás. ¿Quién? ¿Por qué no lo veía? Joder. Digo, ¿por qué está en el punto en el mapa ahí con exclamación de alerta? Ven para acá. Creo que este cofre... Es de los de nivel de alerta. ¿Os acordáis la mecánica esa que dijeron al principio del juego? Que si tenías la alerta muy subida, algunos cofres no se podían acceder. Supongo que este era uno de esos. Pero la verdad es que no es una cosa que vayamos a ver muy comúnmente. Cofres cerrados por nivel de alerta. Ya que es súper fácil hacer emboscadas. O huir de ellos. ¡Ey! ¡Más grabaciones! Menos mal que los han ido dejando por aquí tirados así a la virulez. Y en orden. ¡A lo mejor le han contado un chistaco! ¿Han dado los deseos? No solo los locales, pero mi propia también. Así que es por eso que me he hecho monarca de test. Él planeó convertirme en un nuevo pupitón. ¿Test, monarca? No puedo creer que me fallo por eso. Solo algún malo patético, danzando en sus dedos. ¡Oh no! Hay otro malo más malo detrás del que creíamos que era el malo. Pero él no va a ganar. Él no puede tomar esto de mí. Mi deseo es de mi propio. ¡Refuso simplemente a darle a suerte! ¡Hasta, no! ¡Esta parece que se hagan un malo! Sí, realmente no estaba en su mente correcta. Él siempre ha hablado sobre su deseos que se han tomado. ¿Para qué se ha ocurrido aquí? Solo se encontrará si continuamos. ¡Ahora puedo escuchar su voz! ¿Se acuerdan de mi? ¡Hey! ¡No me preocupes, Sophie! ¡Esta es correcta! ¡Nos expertos en no pensar! ¡Hay un buen consejo ahí! Sí, todo muy interesante, pero dejarme golizmear un momento lo que hay por ahí alante. Es evidente que puedo entrar por la zona lateral en lugar de seguir recto, pero también puedo seguir recto. ¡Ah, no! Este cristal no es de los rotos. Ok, vale, nada. ¡Vamos a hacer delicioso plataformeo! Ryuji te toca, pero por suerte este es el plataformeo más fácil de todo el juego porque no hay más que engancharse. ¡Uy! ¡A las palancas estas! ¡Oh, ganchos! ¡Uh! Además, me dan SPIOPE. ¡Ah, mierda! Pensaba que a lo mejor si volvía por aquí para atrás, habría algo. Hace unos días que en el juego se me olvida que para soltarme de las palancas tengo que darle a saltar, no volverle a dar al círculo y... casi me la pillan dos veces. Y ahora vamos para atrás, que seguro que no hay ningún tipo de cofre y nada parecido. ¡Uy! Perretes grandes. Y os afecta el rayo, ¿verdad? No. Mierda. La oscuridad, pero da igual, llevaos un rayo de recuerdo. Está bien, Sio. Y legión es bonito y besable, vamos para allá. Y uno más, para no aburrir. Y vamos. El SPI, verdad que me lo estoy fumando, pero... ya hemos recuperado a Sophie, que a lo mejor debería llevarla, que debe tener poco nivel. Hablando de todo un poco. A lo mejor cambio al gato, que le gusta mucho morirse. Y puede que, ya que estoy, vuelva... como ya tenemos a Sophie, lo que quiero decir es que a lo mejor puedo salir al mundo real y volver a entrar, ¿no? Para recuperar el SP de forma gratuita. Buenos niveles, pero gato, a lo mejor, te mando a tu casa. Mierda, Sophie tiene más nivel. Pero a lo mejor debería llevarla en el equipo por nada en particular. Luego la cambio. Pero es evidente que la historia, en este caso, el que está involucrado en la historia, va a ser la robot, barra inteligencia artificial, barra lo que sea que más da. En el siguiente punto de control lo vemos. Hola, siempre hago lo mismo. ¡Oh, también es adorable! ¿No te tengo? Tengo que hacer fusiones. Yo creo que podía haber hecho a este también, pero bueno. ¡Luz! Vaya, por Dios, sí que tenía que haber cogido a como se llame. A ver si lo adivino, no tengo nadie con luz. ¡Meno mal! ¡Buen perro! ¡Oh, tu padre! No, me doy cuenta si tengo el objetivo marcado o no. Ahora, fijaos, puedo hacer cuatro disparos de estos tochos, que también rompen bastante escudo y eso está bien, pero creo que voy a tener que tomarme alguna piña. Ha llegado el momento vaticinado de utilizar las piñas para su único propósito. A lo mejor no me tendría que haber puesto en medio de eso. No toques. ¡Ok! Sí ha tocado, sí. Has atacado ya más de lo que ibas a atacar en todo el resto de tu vida. Disfruta del regalo que te hemos hecho. ¿Ha llegado la hora de las piñas? ¿Merece la pena tomarse las piñas? ¿Merece la pena tomarse la papaya? No, hay caramelos de bacalao. A lo mejor podría haber gastado nada más que dos. ¡Da igual! No se ha visto, no tienes pruebas. Y te digo más, no me gusta que me arramblen y me lo tomo a veces a pecho. Así que... Tranquilízate un poco, por amor de Dios. ¡Ya no vas a atacar más! Ya no vas a atacar más. Tantos brazos, pero no te vamos a dejar moverte. Y para terminar un disparo, que aún me quedan balas. Aunque malgaste una. Pero las piñas hay que guardarlas. Habiendo caramelos de bacalao aún podemos guardar las piñas. No se lo merece. Solamente me ha matado una vez. Gracias a Dios, cuando muere el prótano se acaba el juego, que es lo que faltaría. Sabe Dios, si en algún modo dificultad más difícil o algo así ocurre, pero no quiero ni saberlo. Porque es una mecánica que honestamente podrían quitar de las personas en general y no le echaría nada de menos. Nadie. Lo de hubiera muerto el protapos. Nadie puede revivirla de ninguna forma, aunque la mitad del equipo pueden revivir. A tomar por culo, has perdido. Las piñas se guardan para un momento de emergencia. O para nunca. Son mis piñas. Y tienen que estar ocupando espacio en la furgoneta. ¿En serio? Ha vuelto el malo del dos. Solamente se me ocurre alguien que haría algo similar. No, seguro que le va bien. Aquí acaba la grabación. Ya lo has pensado, es tarde. Mientras no te vayas correndo tú sola, que empiezan a salir enemigos de luz. A lo mejor sí que tengo que meterte al equipo de verdad. Hasta luego, gato. No ha habido ningún enemigo al que sea débil a ti, así que me parece a mí que te vas a ir. Podemos volver de la cárcel. Podemos recuperar SP de forma gratuita sin tener que gastar, ¿eh? Pues... Hasta luego, gato. En la siguiente misión te uso de verdad seguro. Y aunque Sofía tiene más nivel del que me gustaría, de hecho es la que más nivel tiene. Eso cambiará. Te usaremos en este palacio. Solo en este palacio. No puedo prometer nada más adelante, pero ya veremos. Si te portas bien a lo mejor, no salgas corriendo. Y no se te ocurre decir chao pescao, entonces techo del equipo, pero de verdad, vamos. Tiro el móvil por el retrete y es tiro de la cadena. Me da igual tener ahí guardadas fotos o lo que sea y recuerdos. Y a lo mejor contactos de la agenda. El móvil tiene que ser destruido. Vamos a recuperar SP de forma gratis porque, ¿por qué no? ¿Vamos a volver a la gente donde nos quieren acuchillar? Eh. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé si es la idea más inteligente que hemos tenido nunca, pero vamos a volver a la entrada. No hace falta que os quedéis tan pegados a la verja, pero... ¿Podemos cocinar aquí? Nunca lo había probado en este palacio. Da igual, eh. Ya está. Hemos entrado para salir. Y hemos salido para entrar otra vez. No pasa nada. Volvamos. ¿Ryuji está castigado o no? Ryuji ya lo hicimos. Pero le hemos levantado el castigo. Pero como lo vuelva a repetir... A lo mejor le desteñimos el pelo a hostias. Solamente por listo. Vámonos. Ahora sí. Por donde estábamos. Fusiones. A luego. Seguro que no se me olvida. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Definitivamente es por aquí. ¿Todavía vosotros? Bueno. Me han quitado la carga que me estaba guardando. Me cago en... Se me olvidaba eso. No tengo veigo. Usemos al perrete. Esta zona va a ser un poco pesada. Porque básicamente la mecánica es nada más que engancharse a los ganchos. Y si quieres no pelear, no peleas. Sin embargo hay objetos. Ah, tú otra vez. ¿Qué te afectaba? Psicoquinético. Ah, sí. Pero nuclear también. Por cierto, tengo todos los elementos prácticamente con mitra. Sin embargo no tengo que gastar mucho. Solo tengo 41 piñas y 20 y pico caramelos que me dan 30 de SP. No puedo permitirme gastar. Vale. ¿Alguien dijo algo de un cofre? Y no lo... Ah, pero el cofre está en la otra punta del mapa. Lo habéis visto saberíos cómo. No me ha dado tiempo a emboscarle a él a mí. O sea, a emboscarle yo a él. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? En cuanto salgamos del palacio este nos van a dar la típica misión de mata 20 perros de estos. Cuando has tenido que matar 100.000 en la mazmorra y hay que volver a entrar a posta, macho. ¿No te vale con los que hemos matado ya? Pobrecitos perros que no nos han hecho nada malo. Y cuando los entras a buscar es cuando no aparecen. Aunque creo que los enemigos aparecen siempre en los mismos sitios en estos... En este juego. Pero aún así... Me quejaré sin razón. ¿Qué ha sido ese rayo láser? Ah, coño, que llevo a Sofía en el equipo, es verdad. Potencial de electrificación siempre es bueno. Cío, no sé qué sigue haciendo aquí. ¡Fuera! ¿Y dónde había que ir? Vamos a decir por aquí. He visto uno de los enemigos que desaparece en el minimapa. Esta vez no me engañan, míralo. Tú lo has querido. Es que este ataque está roto. La pistola explosiva. Con la velocidad que dispara. Si solamente tuviera munición infinita, como Fuka, sería el ataque más cheto, macho. No hace falta pelear, solamente acribillar a los enemigos. ¡Uh, el cofre! La ventaja esta es que vamos a imbuyer a la pistola con el poder de América. Está bastante, bastante yo bien. Y todos misteriosamente débiles a nuclear. ¡Eh, lucha! ¡Eh, lucha! Eh, cuidado que no he hecho el ataque este. Hay que hacer lo de cargar los puños primero para que la pistola mágicamente se convierta en un arma de destrucción masiva, pero me sirve. Necesito más balas, por eso necesito más balas. Muchas más balas. ¿Por qué se gastan? Voy a suponer que tengo que empezar así el combate, qué raro. ¿Cómo te puede dar miedo la... El laboratorio es temakoto, si todo lo que hay en el laboratorio es débil a ti y a tu pistola? Pero es que está chetísima la pistola. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ya está! Punto débil inmediato. Y a la gente que no le afecta también le quita un huevo, o sea, si es que da igual. Es un ataque en área. Hace una exageracióncísima de daño. Seguro que esto no parece importante, solamente para entrar y no perder la costumbre a los sitios siempre igual. Qué raro, pensaba que iba a ver el típico vídeo cuando entro en la sala, jo. Y me iban a cortar. Ah, claro, sí, ya entiendo. Sacaré la pistola. El problema es que aquí la falta de balas sí que se va a notar. ¡Vamos! Ya, te he puesto la armadura, no como la otra vez, así que qué es lo peor que puede pasar. No hay débiles a nuclear aquí ahora mismo. No voy a sacar la pistola de inmediato. De hecho, podemos usar a otra gente. ¿Tú no querías proteger? ¡Hala, hínchate! Están todos aquí delante. ¿Puede ser el momento de la pistola? Digamos que sí. Por lo menos un poquito. ¡Ah, tu padre! Mediarama también cura esta. Pues ya está. No vale salir en la otra punta. Es trampa. Os afectaba la luz a vosotros por casualidad, sí. No, era la oscuridad. No sé a quién le afectaba, pero bueno, me vale. ¿Alguien pone que le afecta la luz? Pero no sé quién. Creo que va siendo hora de la pistola de nuevo, ante la duda. Por amor de Dios, deja de morirte. Están todos los perros aquí, mordiéndole las canillas. Y nadie se había dado cuenta, especialmente yo. Nada, toma, por culo gastemos el resto de balas, queda poco combate. No hay nadie ahí, robot. No me pidas hacer esas cosas. Son los mocos negros los que son débiles a la luz. Vale. Ya sé, uno de los problemas que estamos teniendo es que estamos dejando a la gente insta viva, a los que disparan de lejos y pueden disparar de lejos. Ah, el prota se ha muerto. Ok, me habéis tocado ya las narices. Se acabó la tontería. Fuera de aquí. Estáis muy arrejuntados todos. Todos contra Futaba en lugar de contra nosotros. Fuera. Vale, ya, ¿no? Pero no todos los días son fiesta. Y no tengo oscuridad ahora mismo para los perretes. Deja de morirte. ¿Y ha gastado toda la magia del robot? ¡Termina ya! Gracias a Dios. ¿Y cuándo coño han matado al prota? No estoy seguro, pero le voy a echar la culpa al gato de alguna forma. El asesor debería funcionar. Busquemos la voz misteriosa. Ah, que necesita descansar de la pelea de antes. Podemos volver si hace falta. No hay punto de control cercano. Tenemos que volver a hacer todo lo de las tirolinas esas y no me apetece. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si piensas sustituir a alguien del grupo, tenme en cuenta. Quiero conocer al dueño de la voz. Sí, ya sabemos que esta cosa de este palacio va contigo. Tú decides, Joker. Ya te he cambiado previamente. Va siendo hora de un curry, posiblemente. Y más importante, disparos. Y al máximo. Maravilloso, perfecto. Ya que estamos también para celebrarlo más personas. Más personas es más mejor. Y ahora sí. Un curry, pero no se tocan las piñas. Tengo 15 curries. Creo que me lo puedo permitir. Ah, sí. Luego te doy un caramelo si te hace falta más. A ver, juego. Sorpréndeme. Porque oye voces esta. Aparte de porque está loca. Dispárales con el bazooka. La versión 1.0 de ti, seguramente. O algo de eso. O la beta. Eso suena solo como Sophie. ¿Qué pasa aquí? Este escenario monarquista en el que nos encontramos. Quiero saber por qué viste aquí. ¿Por qué queríamos escenas de playa? Así que, ese director. Lo he visto. Este escenario ha perdido a su monarquista. Eso explica el caja abierto y todo lo demás bizarro. No engañas a nadie. Su directiva principal es ser la típica pelirroja que tienen que meter en los juegos. Spin-off o si no, no vale. No es la única. Supongo. ¿Por qué otra vez? Que este era el palacio de Makoto. ¿No ves que a todo el mundo le afectaba al nuclear o a casi todos? ¿No le robes lo de la inútil otra vez también? Sí. Totalmente de la inútil. Menuda gilipollez. Solamente hay una inútil. Y sigue siendo Makoto. Calla. Esta vez me voy a pasar la votación por el forro. Menuda gilipollez. Y te digo más pamplinas. ¿Qué más da? Es lo mismo, pero da igual. You're simply unable to understand. You piece of... I sat here while you went on and on and on. You got no right saying that shit to Sophie. You hear me? You high and mighty garbage ass. Judgy piece of shit. Can't even show your own face. Hey. Hey. Hmm. He's really giving the disembodied voice what for. Skull? ¿Quién está hablando Ryuji? ¿Tú? ¿O los de Koei? So shut the fuck up, idiot. Come on, Skull. Phantom thieves are usually supposed to be classier than that. But not this time. Worthless hunk of junk. I refuse to process these frivolous claims. Oh, yeah? Well, get out of here and I'll show you something you can process. Well, I'll mess you up. Guidance and clarity. Only through those will humanity attain peace. Eventually, you will be required to comprehend this. How does that mean? Nothing. Look, right in front of us. Hey. It's that thing from the trauma cells. Nuestro viejo amigo. El escarabajo pelotero de forma aleatoria, sin que nadie le invite. Que normalmente tenemos que ver traumas para que aparezca, desgraciado. No tengas un trauma solo para que aparezca. No os preocupéis, después del primero lo tenemos controlado, salvo cuando me petan el juego. ¿Te afecta la luz? Por supuesto que te afecta la luz. ¿Cómo no te iba a afectar la luz? Pues sale. Allá vamos. Ni siquiera tiene arma. Me pregunto si cambian algo sus ataques. No lo sé. Porque a estas alturas del juego sí que descubrí la mágica y maravillosa estrategia de spamear solamente la debilidad. Una y otra 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 vez. Y luego de vez en cuando le daba el círculo. Y luego seguía spameando. ¡Que es la forma de derrotar a los jefes por algún motivo! ¿Quieres un poco de oscuridad para cambiar? No vas a atacar cero veces. Y así van a ser muchas. Cuidado que se me escapa. Ale, os podéis imaginar... Podéis teorizar o algo así si queréis cuáles son sus ataques. No lo sé. No los he visto. Tampoco tengo un interés especial. Toma, que tengo más. Y el resto del equipo yo que sé hacer bonito. Darnos ánimos. Mira, voy a cambiar para que no se diga... ¡No te vayas! ¡No! ¡Aún estás ahí! ¡Ja, ja! Casi haces un ataque, pero no. ¿Quieres hacer cauga? Venga. O sea, cauga. ¿Qué más da? Bueno, bueno, bueno. Va siendo hora de tomarse un delicioso caramelo de bacalado que me han dado en la farmacia. ¿Por qué no? Que lo haga Sophie aún creo que le queda un ataque a este más. O un erizo de mar. Pa' adentro. Y quien dice uno dice tres. Si sabéis qué habilidad especial tiene este enemigo, podéis decirlo. O sea, ¿queréis ver sus ataques? O sea, ¿realmente hay un interés muy grande en ver sus ataques? Es otro puñetero escarabajo. Seguro que hace los mismos ataques de siempre, pero... Como lo de teletransportarse, que lo ha intentado hacer. Seguido de... Yo qué sé. Pegarnos un puñetazo. No tiene armas. O sea, los ataques de siempre, ¿no? A ver, dame un momentito. ¿Qué quieres comer? Una gota... Va, una gota espiritual o dos. Toma. Ataca tú para terminar. Que a mí me da la risa. Anda, mira. Alguien nos ha tirado... Creo que Ryuji tira Matarukaha, ¿verdad? Fantástico. Ah, este enemigo utiliza armas aleatoriamente de los tres jefes anteriores. Qué mecánica tan interesante que ojalá hubiéramos podido ver. Sin embargo... Te juro que de verdad no sé qué ataques hace este enemigo, porque es que... Ya estáis viendo el combate. No es fácil hacer... O sea, no es difícil hacer que el enemigo no pueda atacar jamás. Por cierto, esta estrategia sigue siendo válida durante todo el juego, incluyendo el jefe final por algún motivo. Lo cual es absurdo. ¡Buen jefe! Hemos sudado tinta. Dos personajes ni siquiera han atacado, pero vale. Felicidades por mirar. Toma más, Freila. Buen combate. Así por lo menos no perdemos el hilo de lo que estábamos hablando, como los jefes duran tan poco ahora. ¿Está empezando? No ha sido nada, además, medio jefe lo has matado tú. Y ha sido fácil. No le des más vueltas. No ha sido un fracaso. Pero sí, menudo bajón. ¿O te refieres a haber venido aquí para nada? Y por lo visto, el jefe tenía mecánicas muy interesantes que nunca jamás veremos. Tenía que haber... Es mi mayor problema con este juego. Los jefes o son absurdos e imposibles de matar, o son la parte más fácil del juego. No hay término medio. Cuando descubres cómo enfrentarte a ellos, es la parte más fácil del palacio. Vamos a matar al jefe. Buen... Tengo piñas, no puede hacer nada. Eh, pues vaya. Menudo bajón. Ya, pero yo me enfadé por el uso de la palabra inútil. Se está empezando a perder el valor de decir inútil, a lo mejor, en momentos oportunos. No soltar la palabra así, a la virulé, a la mínima oportunidad. ¿Qué es lo que les gusta hacer en este juego? Todas las veces que no están diciendo adultos. Todas las veces que no están diciendo justicia por aquí, justicia por allá. Están diciendo inútil, por favor. Tiene que haber más palabras. Amigos, amigos... Lo que sea, pero no te vuelvas malvada e intentes dominar el mundo como es evidente. ¿Qué ocurrirá? Sí, y yo estaba intentando romper el cerebro, así que... Oh, ¿qué es esto? ¿Dos malvados de los fantasmas? Incluso tus masques están brillantes rojas. ¿Qué? No, 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 no es posible. ¿Cómo es mi masca de manera de cambiar de color? La masca mona blanca hace que sea difícil de decir. Pero no estoy diciendo nada. Siento escenas anime pollezca varias. ¡Ey! Puntos, o sea, cosas nuevas. Aumenta el daño al ataque especial, eso es bueno. Porque el ataque especial la verdad es que hace bastante poquito. Por norma general. Es bueno para matar a un grupo grande de enemigos. Para los jefes, no. Me preocupa el Pelos. Me preocupan los lugareños. Me voy a desmayar. Porque el palacio ha sido corto e indoloro. De hecho... Excepto a lo mejor la parte... El chas lo había dejado puesto. Excepto a lo mejor la parte de colgarse de los estes, que es un poco cansina. De colgarse de los ganchos. Pero este palacio... Barra cárcel... Ya está. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. No hay gobernante. No hay escenas a duty plan. Solamente un par de grabaciones. ¡Hala! Hecho. Estoy cansadísimo. Hemos hecho muchísimo. Es el palacio más corto. Es nada. Es súper corto. Es un palacio especial. Gracias a Dios. Porque hasta ahora los palacios han sido hiper largos. Está bien que metan una pequeña pausa y cambien la fórmula. Porque hasta ahora es que te lo podías aprender de memoria. Vamos al palacio. Hay que ir a las tres torres. Después de ir a las tres torres tenemos que ir a la jaula a enfrentarnos a ver el trauma en el pasado. Tenemos que derrotar al escarabajo. Tenemos que salir y entonces enviar la carta, derrotar al jefe, etc. Siempre igual, igual, igual. Menos mal que cambian la fórmula un poquito porque ya estaba feo. Se iba a hacer muy repetitivo y muy predecible. Bueno, pues vamos a la playa otra vez. Ah, que estáis cansados porque os despertaron por la noche. Tío, sois jóvenes. Estáis en Okinawa. Podéis estar una noche sin dormir y no pasa nada. Veros de fiesta. Oh, hang on. Es la mañana ya? Oh, no wonder que me siento tan bien. Bueno, mira quién se llevó el choc. Bueno, ¿cómo se llevó el monarco? ¿Quién era el monarco? ¿Era realmente un local? ¿Tuviste algo en Medis? Zen... Zenkichi. Podemos decirte más tarde. Pero ahora... A ver, como en todas las mazmorras de todos los juegos, recorrerla y derrotar al jefe final fin... No, no es así. Muchas mazmorras tienen distintas mecánicas. Sin embargo, aquí las mazmorras han sido tres mazmorras iguales. Lo único que ha cambiado ha sido la decoración. Aquí hemos hecho una mazmorra clásica. Recorrer la mazmorra, derrotar al jefe final. Ya está. Pero normalmente las mazmorras han sido tres jaulas con sus tres semijefes. Antes o después. En algún momento no puedes volver al mundo real porque alguien te corta esa posibilidad. Que lo derrotas enseguida. O sea que es completamente... Es una mecánica que no importa. Y el orden y la estructura siempre exactamente igual. Por eso digo que es que se vuelve un poco predecible. Y menos mal que cambian la fórmula de vez en cuando. ¿De qué estábamos hablando? ¿Solo? ¿Estás seguros? Puedo cubrirte las espaldas. Buena suerte. Hazlo tú que yo me canso. A por ellos. Si te mueres, nos pegas un grito. Voy a estar en contacto cuando me encuentro un quick look. Ahora que me pienso sobre esto. Nosotros simplemente tomamos una jornada de barrio, nos caminamos, cocimos una toda una fiesta, y luego nos caminamos directamente a un jazón. No wonder que incluso estoy buscada. Al menos la primera parte fue mucho divertida. No solo eso, nos aprendimos bastante a poco de la jazón. Esa voz, pero... ¿Qué crees que eso fue? A ver, Ryuji, es imposible que esa sea la única cosa que puedas deducir de todo esto, pero vale. A ver, tío. Es de madrugada, básicamente, y estamos en un paradiso de vacacional. ¿Tú crees que la gente se despierta temprano? Volvimos a la caravana a tomar un medecido descanso. A dormir de día en la caravana al sol. Yo creo que no. Eso tiene que ser un horno. Y después volvernos a poner la misma ropa de nuevo. De verdad tenéis que haberos traído algo para cambiaros. Además, tener que cambiaros en espacios reducidos todos juntos hace... Espíritu de grupo. No hacía falta. No había jefe. Porque se vio amenazado. En realidad sí que envió uno. Se envió uno, perdón. Un aviso. No hacía falta enviar aviso. Porque se vio amenazado. O en realidad sí que se envió uno. ¿Por qué estaban ya los deseos materializados? Decís, ¿verdad? Las tres son correctas. No hacía falta. Sí que se envió un aviso. Y aparecieron los deseos porque se sintió amenazado. Y eso es técnicamente el aviso. Así que como siempre... Esta. No hacía falta. Aunque no haya monarca, los deseos seguían ahí. O sea que... Aunque hasta ahora derrotar al monarca ha sido lo que liberaba los deseos. Bueno, porque sí. Down at the base of a cliff near the lab. Name? Shuzo Ubukada. Some sort of big shot AI researcher. And director of the lab. Obviamente an autopsy will be done. But based on what you reported, It's most likely gonna turn out suicide. That can't be... Están haciendo experimentos malignos, se suicida barra matan pero se suicida se supone el director del laboratorio y tiran su cadáver en un alcantilado cercano. Nadie se molesta en enterrarlo, nadie se molesta en ocultarlo, nadie se molesta en entregarse a la policía y ya está porque al fin y al cabo ha sido un suicidio. Ni siquiera teníais que haber fabricado pruebas falsas para que el suicidio parezca un suicidio, fue un suicidio, motivo se le fue la pinza, solamente tenéis que mostrar las grabaciones que tenéis. La policía no va a distinguir qué es lo de los deseos ni ocho cuartos. Se suicidaría tirándose por el alcantilado, además la gente ya le habrán robado los deseos. Ya, ¿y el resto de investigadores qué? El resto de investigadores no puede ser que le hayan robado los deseos también si están trabajando en el sitio este. A lo mejor se suicida tirándose por el alcantilado ya, pero... ¿Nadie hace nada con el cadáver? Y nadie había ido a ese acantilado. En Okinawa. Es un sitio turístico, ¿verdad? O técnicamente esto no es Okinawa, es un sitio cercano, ¿no? Pero aún así, ¿no? Lo que pasa es que he cortado toda la discusión. Básicamente vamos a entrar en el laboratorio porque ha aparecido un cadáver, así que ahora podemos hacerlo. Y vieron hace algún tiempo a la gente llevarse las cosas del sitio este, así que seguramente no encontremos nada. Deja de tener argumento. Vamos a llenar moradas. ¿Tienes nada? Nada. Y digo literalmente nada. Es como que este lugar no sabía mierda sobre los colegios. Todo lo que he encontrado son muy rondos de reportes. Puede haber sido demasiado tarde de venir aquí. Sé que es un poco tarde para preguntar, pero ¿no se supone presionar escenas de crimen? ¿Y verdad? Meh. Pero se suicidó. Puede no ser nada. Puede ser solamente porno. Fíjate tú de los altos directivos de estas cosas. Seguro que los investigadores sean todos unos degenerados. Es Japón. Sí, a lo mejor es otra cosa. Futaba, tú por si acaso no te ilusiones demasiado. Pero vamos a colismear. El cajón. Bien dicho. Tienes buen olfato para buscar por internet. No sabía que era tan fácil hacerse detective. Vamos a hacernos todos detectives privados. Buscar en Google así a zonas más normales donde deshacerse de un cadáver y cosas por el estilo. Da igual. Estoy seguro que el asesino era el mayordomo con el candelabro. Siempre es el mayordomo con el candelabro. Bien hecho. Tienes buen olfato. Técnicamente no tienes olfato. Vives dentro del móvil. Hasta que no inventen los móviles con... Hasta que no inventen... La olorvisión para hacer llamadas y tirarte un pedo en la cara de la gente. Y cosas así todavía no tienes. Así que sí, bien. Deja de... Canturrear. Bueno, veamos lo que encontraste. ¿Estás ahí, Sakura? Solo un segundo. Esa password está protegida. Pero nada que el mayordomo con el oracle no puede manejar. Bueno, ahí está. Esto es... una lista de algún tipo. Aparentemente este drive no tiene nada pero nombres de personas. ¿Es una lista de las personas que trabajan aquí? No. Estas nombres... Estas son famosas o otras personas poderosas en todas las industrias. A lo mejor simplemente era... yo que sé. Para... Para chismorrear en... Los descansos en el... En la máquina del agua. No lo sé, está Alice Hiragi por ahí porque me lo creería. Vamos a ver... Yoshikawa. Él confesó un documento hace unos semanas. Ahora que lo mencionas... Este es el consejero central de Sapporo que confesó a la cifra el año pasado. Oye... ¿Quieres decir la persona que tuvo su corazón cambiado por Mari-san? Eso significa que esta lista es... Menos mal que no es literalmente la lista de la gente que hemos cambiado sus corazones. Menos mal que no es exactamente la lista de los jefes, gracias a Dios. Los objetivos de los despertares... Un rastro hacia el responsable. O por lo menos a quien le conviene que le cambien la mente. Se llega a ser así... Alice Hiragi, no sé qué... Ojo, eh, macho. Qué casualidad. Pero no, es gente relacionada, no directamente ellos, gracias a Dios. Los objetivos de los despertares, salvo que no del todo, es la gente que se beneficia de esos despertares, ¿no? ¿No? Pero el concejal no fue la víctima del despertar, fue Mari. Que... No entiendo. Pero realmente no se beneficia, da igual. Ese tipo de sueño puede ser bueno y todo, pero probablemente deberías ir a casa a Akane, también. Yo... Estaba... En cualquier momento, nos ayudaste un gran negocio hasta ahora. Tengo que caer en su lugar, y nos dejó de embustar. ¡Muy bien trabajo, Sankichi! Parece que está mejor en la playa. ¿Qué dices? ¿Te sientes que eres un fan de Thief ahora? No con esos pelos. No sé por qué quiero ir de la seguridad pública a la fugitiva nacional. De todos modos, vuelvo a H.Q. ¿Qué van a hacer? No hay nada que podemos hacer hasta que Zenkichi identifique a la maestría. ¿Deberíamos volver con él a Kyoto por ahora? ¿De verdad tenemos que? Me ha hecho muy enfermo la última vez. Entonces, ¿por qué no ir a Kyushu en vez? Nuestro viaje no será demasiado largo si lo haremos. Podríamos incluso rescatar la área para los colegios. Ah, que nos hemos traído la furgoneta. Es verdad, lo había olvidado. Digo, ¿y cómo volvemos a Kyoto? Que es donde hemos dejado la furgo. Pero es que no. Nos hemos venido con la furgo montada en el ferry. ¡Buena idea! Yo quiero quedarme en la playa. Próxima parada, el ramen de no sé qué. ¡Cállate! Ryuji, deja de entrar en mi mente. En realidad, puede ser la lista de gente que se quieren quitar del medio. Puede ser. Puede ser. Porque manipular a Mari jodería al concejal ese. A lo mejor sí. No son realmente las víctimas, pero son los que se ven perjudicados. Por... Hombre, técnicamente sí son víctimas del cambio. Ya que el monarca... Les cambiaría el corazón a ellos. Y que dice corazón, dice deseos, dice la mente. Que tendría más sentido, pero... Paso de ramen. Yo quiero playa. Más playa. Más escenas de playa. ¿En serio? ¿Voy a tener que suponer que os habéis comprado los trajes de baño para solamente un día? Mua, jeje. Estabas totalmente mirando las ventanas toda la noche mientras todos dormían. Hey... Futaba... Ah... Dejarme despedirme de la playa, cabrones. Bueno, es hora de despedirme. Vamos a ir para los trajes. Qué breve. Por lo menos ha sido mejor que Hawái. Tendremos que despedirnos de este paraíso antes de lo que me gustaría. ¿No hay nada más que quieras hacer? No habrá vuelta atrás una vez que subas al barco. Puedo comprar, pero realmente aquí tampoco había gran cosa de comprar. Asegúrate de hacerlo todo. Cuando acabe, subamos a la caravana y vayamos al puerto. Hay una cosa. Puede que dos cosas. Pido disculpas por sacar este tema justo antes de irnos. Quiero pedirte algo antes de que nos vayamos. Avísame si tienes tiempo para charlar, por favor. Voy a tener que hablar con todo el mundo como siempre. Eso es una tradición que no se va a perder. Pero antes... Podemos golismear en el templo sagrado. Misterioso. El utaki este. Aquí hay una zona sagrada para los habitantes de la isla, ¿no? Sí, vamos a volver a mancillarla, que es lo peor que puede pasar. Nos acercamos a rezar, a lo mejor nos da buena suerte. Pues sí, me gusta la suerte. He rezado y he pedido seguridad para nuestro viaje. No sé si esto se puede repetir. Pero aún así, con el poco tiempo que pasas en Okinawa, casi como queda igual, ¿no? Y esto solamente se puede hacer después de haber hecho el palacio. Así que no sé si es una buena forma de farmear enlace también. No sé si se puede repetir siquiera. Hay una forma de averiguarlo. Teletransportame. Teletransportame de nuevo a la playa, gracias. A lo mejor se puede repetir, pero como ya digo, no es tan valioso como los tréboles y como el templo ese del principio del todo. Sí, se puede rezar la cantidad de veces que quiera. Sin embargo, ya digo, no importa demasiado. Siento una energía misteriosa. No sube mucho tampoco, pero también tengo nivel 36 y a estas alturas a lo mejor debería tener menos nivel ya que he farmeado mucha tontuna. Vale, tenemos que hablar con un Yusuke. Tenemos que hablar con todo el mundo, pero me dejaré Yusuke para el final ya que habrá algún tipo de evento. Hablando de eventos. No hay solicitudes nuevas, ¿no? En cuanto lleguemos a la siguiente ciudad, va a haber eventos seguros. Me dejaré estos dos para los últimos. Vamos a hablar con todo el resto y si hay que comprar alguna cosa se compra. Pero tengo piñas. Apenas hemos gastado. Como ya digo, este palacio es súper mega hiper breve. Solo hemos gastado un par de cositas. Ya te vas, no llegaste ayer. Te tocaron una canción de despedida. ¿Qué? ¿Que no? ¿Seguro? Sí, no, es que no. Gracias. Me da la impresión de que ayer estaba persiguiendo a alguien. Ah, iba a cantar de las 40 a los paganuchos que intentaban mancillar nuestra tierra sagrada. Eso es que narices significa. Tú sabrás, tú eres el que lo has dicho. ¿Algo de comprar que merezca la pena? No. No recuerdo en la siguiente ciudad si hay alguna forma de farmear vínculo. Puede que sí, puede que no. Tampoco nada que merezca la pena. Creo que no le hacía falta comprar nada en esta ciudad. Esas recetas nuevas que he comprado no las he llegado a hacer con la tontería, ¿verdad? No cociné en este palacio. ¡Ey! Ya decía yo que algo había que comprar. ¡Dame la cabra! Vale, ahora sí podemos hablar con la gente y nos piramos. Ojalá pudiéramos pasar un día más aquí si estabais todos ansiosos por iros, macho. ¿De verdad sois adolescentes? ¡Qué locura de viaje! He envejecido de golpe 300 años en esta isla. El palacio ha sido el menos... Hemos venido aquí en agua para que nos persigan tanto dentro como fuera de la cárcel. ¡Ah, es verdad! Cuando nos perseguían con orcas... ¡Bah! No es para tanto. Ya vimos una situación similar en San Valentín, así que para nosotros no es nada nuevo. Yo que quería disfrutar de algún spa y comer platos aquí. ¡Eh! Se ve que dirías eso, así que mira lo que he comprado. ¡Dame cosas! ¡Dame, dame, 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 dame! ¿Qué es eso? ¿Un onigiri de cerdo con huevo? Es una bola de arroz con una rodaja de carne de cerdo y tortilla. Todo recubierto de alga nori. Hay pocas cosas más okinawenses que estos. Se dice que si no comes uno no has estado en Okinawa. Pues casi no hemos estado. ¿En serio es para tanto? Ni siquiera hemos hecho una competición de a ver quién liga más que acaba en fracaso como siempre. Y a lo mejor al final acabamos encontrando a un robot, pero como el robot lo hemos encontrado ya... Está igual. ¿En serio es para tanto? Sí, aquí es lo más atraído para todos. No, gracias Ryuji, tú sí que sabes. La mierda esto, he olvidado... me he olvidado de pillarte uno. ¿Que qué? Como cuando nos olvidamos de contar contigo antes también, gato. Te doy la mitad del mío, pero no te me enfades. Venga Morgana, que no lo he hecho a posta. A la venza, luego voy. Seguro que no se me olvida. Es que no me apetece hacer fusiones, pero definitivamente debería, pero voy luego, que es que hay eventos y eso. Además, seguro que me das misiones de fusiones, o sea que luego voy. Emma, dime qué hacer con mi vida. Me temo que no es tan sencillo. Adiós, Okinawa. Lo nuestro ha sido corto, pero intenso. Al, acabo de caer en que no he probado el Goya Champuru. Es uno de los platos estrella de Okinawa. ¿Sabes qué anime? Deberías cocinar algún día. Seguro que te queda de película. Dámelo, dame la receta, dame, 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 dame. Toma, he encontrado una receta para ti, dale caña. ¡Champeón del champuru! Como digas, chao pescao. Intento desequiparte del equipo, aunque creo que no puedo, pero lo intentaré. Seguro que puedo hackearlo, es en PC, para que no aparezcas más. ¡Hasta se lo podrías cocinar a Sojiro! Seguro que le deja la piel preciosa. Eh, pues marav... Oye, ha merecido la pena hablar con la peña. Vamos a hablar con los dos que faltan. Makoto, me juego lo que quieras, a que tendrá alguna otra frase de estas de ¡Ah, qué miedo me dan los fantasmas, etcétera! Y Ryuji, ya veremos lo que quiere. ¿No querrás otra sandía? Porque la compramos ahí. ¡Ya os marcháis! ¿Qué os ha parecido Kukoyima? Kukoyima se llama el sitio este, no me acordaba eso. Okinawa y ya está. Ahí pone Okinawa. ¡Espero que os llevéis un buen recuerdo! Nos metimos en un laboratorio de investigación extraño, luchamos contra zombis barra fantasmas y moquetes. Que eso estuvo bien. Y vimos un cadáver, o sea que guay. Pero el menudo Fallon se montó afuera anoche. ¿Qué pasó? Zenkechi ha dicho que va a volver a la sede de Kioto. Nos ha seguido de Tokio a Hokkaido y ha cogido un ferry a Okinawa. ¿Y ahora vuelve a Kioto de repente? Los agentes de seguridad ciudadana no tienen ni un momento de paz. Ah, ¿eso es todo? No sé si debería avisar a Kane de que su padre va para allá. No sé, no parece que tengan mucho contacto. ¿Quieres una sandía? ¡Oh, Dios! Casi lo olvido. ¡Más P! Y otra sandía para el camino son gratis, básicamente. Bueno, Yusuke. ¿Qué te parece? Anda, anime, ¿has venido? El cielo turquesa, el mar cristalino, la brisa apacible, quieres pintar un cuadro. El mero hecho de estar quieto en un lugar es suficiente para hallar la inspiración artística. Sin embargo, por mucho que me deje llevar por la pasión, siento que a mis bocetos le falta algo. No es una petición, ¿verdad? Necesito que vuelvas a ayudarme, quiero plasmar la belleza de esta isla en mi lienzo. ¿Hay algún elemento que creas que he de tener en cuenta? ¿Un sisa? ¿Unas costillas de cerdo? ¿Un utaki? No sé ni lo que es un utaki. Las costillas de cerdo, sin embargo, sí. Eso es más fácil. Vamos a comer, Copón. Invitas tú. ¿Un perrete? Eso, no es nada más típico de Okinawa. ¿Y si dibujo las estatuas que había en el puerto? No, no será suficiente. Quiero plasmar una belleza suprema que sea sobrecogedora, pero imponente a su vez. Si no recuerdo mal, ¿habías esas en las cárceles de Okinawa? Sí, sí que había, sí. Sí, sí que había, sí. Hemos matado como 300 perretes de esos. De eso estaba hablando precisamente antes. No aguanto más, ahí quiero ahora mismo a la cárcel, anime. No se nos iba el ferry. Si vuelvo a batirme en duelo contra esa sombra, tengo claro que daré con la verdad. Creo que las voy a tener que matar con Yusuke, además. Te enviaré la solitud al móvil, maldición. Quiero terminar el boceto antes de que se apague esta pasión. Ven conmigo en nombre del arte. Nos despedimos, Okinawa. Más no olvidaré toda sombrosa belleza. Ahora toca Kyusu, ¿verdad? Sin memoria no me falla, es una isla famosa por... El ramen de cerdo. Tener muchas chicas guapas. Su volcán activo. Ninguna de las tres, porque no sé qué isla es. Pero ante la duda, la chatis. Total, vamos a lo que vamos. Así es, al ver con una de las ciudades del país donde se ven los rostros más bellos. Cuidado, anime. ¿Por qué esta es la respuesta buena y es famoso la isla por eso? Sea como sea, aguardo nuestra llegada con muchas ganas. Ojalá sigamos disfrutando del viaje. Todos locos. Aunque ahora que lo pienso, debemos estar preparados por si encontramos una cárcel en la zona. Sí, allá donde vamos, macho, pisamos. Donde pisamos, besamos el santo. Pero... voy a... Posiblemente haya un evento al entrar en la caravana. Sin embargo, si podemos hacer la misión, la hacemos, que voy a aceptarla. Aunque estaba fuera de nuestros planes, no sorprende absolutamente a nadie que tenemos que volver a matar perros, claro. Y con Fox. La parte buena es que me da un adorno para la furgo. Y hay que matar a diez, eso es un combate nada más. Eh... Wolf, Fox, te toca. Ryuji fuera. De hecho, Sofía fuera. Morgana dentro. Y... Yusuke dentro. Y alguien ha aprendido de ataques sin mi permiso y es... ¿Cuál ataque es? Corte Tempestuoso. Grave, con gran alcance y alta probabilidad de críticos. Eso es bueno. Mejor que Tajo Colosal. Sí. Aunque los ataques físicos de las personas... No son gran cosa. Generalmente voy a hacer los ataques mágicos. Pero bueno. Vamos a hacerlo dentro de cámara. Total, los perros creo que salían súper temprano. Con un poco de suerte no hay que farmear realmente nada. Pero... Es... Por dejarlo hecho. Solo es una misión. Da igual, me van a dar misiones de volver para atrás. Pero como es técnicamente un evento de Okinawa y me lo ha pedido el compañero, vamos a hacerlo. Va a ser... Indoloro mayormente, así que... Normalmente lo haría fuera de cámara porque es matar a 10 enemigos, pero... Lo ha pedido el compañero por si acaso, vamos para allá. A lo mejor... No recuerdo si el primer enemigo eran ya perretes. Pero estoy casi seguro que sé dónde hay perros. En el... Último punto de control. Me parece que salía uno grande y los grandes invocan pequeños. Por lo tanto son infinitos pequeños. Tú puede que seas un perro, espero que sí. Me equivoqué. Por suerte hemos dejado a Makoto, ¿verdad? Para estas situaciones. Maravilloso. No se ha visto. Este no era. Anda, mira, perretes. Me vale. Y nos afecta el hielo. Pero bueno, no pasa nada. Siempre podemos hacer así. ¡Aaaaaaah! Y que se muera todo el mundo. Esto no son 10 todavía, pero estoy seguro que había un perro grande por aquí. Tengo que definitivamente hacer fusiones, pero vale, gracias por la habilidad. ¡No te vayas! ¡No! Vuelve. Perros, 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 mierdas. A lo mejor tenía que haber ido desde el principio. Menos mal que esto es breve. ¡Quieto! Creo que sí que han salido perros. ¿Está hecha la misión? ¿Quién queda? ¡No! ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero, yo lo vi primero! ¡Es mío, 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 mío! Rápido. ¡Hecho! ¡Vámonos de aquí! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡No se ha visto! ¡Como si no nos hubiéramos ido! ¿Era realmente en el salario tanta película? Si has visto perros a casco porro, vale que no te lleva al palacio, pero tío... ¿Por qué tienes que matarlos para poder pintarlos? Eh... ¿Solicitud? ¡Hemos apreciado muchos perros! ¡Mataos violentamente! ¿Qué clase de cuadro vas a hacer? ¡Sí, sí, eso es! ¡Gracias a ti, Ani, me he terminado un dibujo a la altura de mis expectativas! ¡No me lo enseñes este por si acaso! ¡Ah, ya se acepta este detalle como agradecimiento! Hace poco se ha pasado por aquí un señor que lleva más de 50 años haciendo Sisa. Me ha dicho que ha sentido algo al ver mi boceto, así que ha sentido horror porque tu cuadro tiene que ser tú acuchillando perros. Al ver mi boceto, así que me ha regalado este par de figuritas. ¡Qué rostros tan expresivos y poderosos! Son dos piezas encantadoras. Tienen el tamaño perfecto para la caravana. Decoraciones siempre, bueno. Parece que empezamos a tener una colección de detalles a tenor de nuestros recuerdos. Sí, pero olvidemos esto por si acaso. ¡Ahora sí nos vamos! Pero ahora están ahí los perretes, que están extrañamente felices de haber sido acuchillados por Yusuke. Pero vale, continuamos más eventos y terminamos después de estos eventos. Espero que no sean muy, muy, muy super largos, ya que ha empezado hoy tarde el live stream. Porque casi no lo hago, un par de días ahí que no he hecho live stream. Pero bueno, continuemos. ¡Vámonos! Átomos. ¡Vale, la siguiente parada es Kyusu! ¡Vamos! Ferry procedente de Kukojima, cubierta principal, sobre lo que nos hemos chupado otros dos días. Y curiosamente es el mismo ferry, y estás en el mismo sitio exacto que antes estuvimos nosotros. ¿No decías que no llamaste a la comisaria antes porque no tenías cobertura en el ferry? No importa. ¿Y qué de la comisaria de investigación? En ese lugar, encontré un listo de individuos que se creen que son víctimas de cambios de corazón. ¿Y por qué es eso? Explique. Bien, claro. No solo estaba el documento tamperando el vice-ministro allí, pero también los dos de los centros centrales de Sapporo. Así que sus corazones fueron cambiados por Mediz. Probablemente. Al menos, Mediz está beneficiendo de quien tiene el poder para cambiar corazones. Si continuamos a explorar las personas de la lista y sus conexiones con Mediz, el misterio debería resolver. No solo. Voy a traer todo lo que tengo para la H.Q. una vez que estoy seguro. También planeo enviarlo todo a la presidencia local de la isla. Bien hecho, Hasegawa. Nos llevó mucho más cerca para resolver este caso. Gracias, comisario. Es una buena cosa que no nos hicimos a la F.C. Gracias a su ayuda. Podríamos que podamos abrir este caso abierto. Se ve muy contento. Oh, bueno, es solo que... Dejadlo. De ahora, estén listos para que las cosas se desplieguen en la posición alta a la hora de un momento. Y mantengan sus ojos abiertos. A este punto, no hay que decir entre amigo y amigo. Entiendo. Voy a reportar cuando llegue. Todos están en el ajo. Posiblemente la inspectora la primera. Oh, man. La comisaría. Qué maza. Y Zenkichi también. Y el gato. Y lo que es más importante, ¿qué revista estáis leyendo? Ah. Eh, perdón, ¿qué? Hay que ser pacientes. Sabe lo que se hace. Por ahora, hagamos lo que podamos. Botón equivocado. Eh... Hay que ser pacientes. Podríamos habernos quedado más tiempo en Okinawa, ho. Botón equivocado de nuevo, madre mía. Gato, ponte el cinturón. Gato, ponte el cinturón. Sofía. ¿Tienes algo? Hmm. No hay nada detectado. No incluso lo que sentí en Okinawa. Entonces, ¿Fukuoka no tiene una caja, entonces? Es extraño. El cinturón es bastante poblado, así que pensaba que encontraría al menos una. Sí. Si solo pudiéramos viajar rápidamente en realidad. Eso sería rápida nuestra procura. Más problemas significan menos problemas, pero... Buen punto. Tal vez deberíamos ver el cinturón y seguir adelante. Oww. ¿Qué pasa, Makoto? Oh, nada. Solo mi lua de la cabeza está achando un poco. ¡Atención! Tenemos una emergencia. ¡Atención! ¡Atención! ¡Mako-chan, no estás enferma, ¿no? ¿Es porque te hicimos hacer todo el descanso? Bueno, estaba intentando hacer el cinturón, Kyushu. Pero nunca he planeado esto. ¡Te tomo el relevo! ¡Déjame a mí! No te mates a conducir. Hagamos un descanso. Seguro que no encontramos nada sospechoso cuando lo hagamos. Casualmente. ¿No es la revista que leía a Makoto cuando los espiaba? ¡Hostia, puede ser! ¡Es posible! ¡Hombre, es muy tocha! Todavía tiene que quedar cosas que leer. ¡Pero puede ser! ¿Hasta qué punto llega el reciclaje, no? ¿Es de hace un año? ¡Eh! ¡Te tomo el relevo! ¡Déjame a mí! ¡Ya verás qué risa! Ya, entrar sin permiso al laboratorio también. No. ¿Por qué pude descanso? ¿Nos interrogaría si tomara un poco de descanso? Creo que necesitamos más que un descanso. Necesitamos faking. Es importante que dejamos de un poco recuperarse. Precisamente. Descortar ti como te la solucionará. ¿Lazas a ninguna pasión en Fukuoka de la noche? Entonces, decidimos. Seguro de la calle. ¿No? Interesantísimo. No sé ni dónde estamos. Cuando miré las localizaciones que visitamos, olvidé este sitio. Así que no sé dónde estamos en Japón. Pero si el viaje en ferry es más corto que llegar hasta Kioto, tiene que estar... Tenemos que estar por la parte de abajo, por la parte oeste del país, ¿verdad? Busquemos un hotel o algo parecido. Makoto tiene que descansar o algo parecido. ¡Qué comida es típica! ¿Qué otro está al oeste de Tokio? Ya, 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 pero... ¿Fukuoka? ¿Dónde está? Eh, vamos a jalar. Y va a descansar con el estómago vacío. Perdón. Gracias por entender, pero... ¡No te apetece! Primero agregamos, luego agregamos el hielo. ¡No te vas bien en ningún tiempo! ¡Ahí lo tienes! ¡Sofía, tú sabes el dril! Basta en datos de la anterior dril, nos encontré un hotel apropiado, en addition a un restaurante cerca. ¡Wow, Sofia, trabajaste rápido! Ok, todos, es hora de hacer un R&R. Maravilloso, pero dame más puntos. ¡Oh, hombre! ¿Cómo he estado vivo tan largo sin Hokkaara Tokosu? Estoy sorprendido por el huevo de supo de supo. Con puntas de hoja verde y rasgos de rojo. Estas tres colores combinan para formar una hermosa en mi bol. No puedo tomar otra hermosa, sin que esta hermosa no sea ruinada. Eh, tu hermosa hermosa va a ser fria. Tengo que decir, estas hermosas de comida tienen su carácter. Incluso me siento bien en casa aquí. ¡Hey, déjame un poco de gusto! Yo también me siento como en casa. Nos habíamos librado un tiempo al irnos a una isla... Iba a decir desierta, no realmente. Pero hemos vuelto a la isla principal, hemos vuelto a Japón. Y por supuesto, el primero que teníamos que ver para darnos la bienvenida... ¿Quién puede ser? Dándonos la espalda al prota del 4. No está acompañado de ninguna, pero el asiento a su lado está vacío, o sea que habrá llegado pronto. Pero esto no es para gatos. Ten cuidado que quema. Vele a pedir al prota del 4. Que también tiene. Pensábamos que le despistamos cuando nos fuimos a Okinawa, pero nada más lejos. Lo único es que no quería paragar el ferry. Eh, no es para gatos. Y ponle hojas de mostaza. Que no se te olvide el jengibre, échale un poco de ajo. Se supone que sabemos de comida, pero no sé de los platos que están hablando. ¡Echale ajo! A lo mejor no sabes bien, pero te protegerá contra los vampiros. Yo probablemente no debería estar en la calle mañana, si solo para evitar causar un accidente. Bien, entonces nos vamos a tomar el día de hoy. Creo que debemos ir a Gramps y les dejar que nos quedamos otra noche. Entonces, vamos a encontrar a Makoto un lugar de masaje para mañana. Le digo que la chica merece. Entra bien, voy a locatear el mejor lugar que hay. Tengo que decir, pero es un poco difícil tener solo un driver. Deberíamos tener nuestras licencias. Creo que Haru ya tiene una. Ya, sí, seguro que esto no está anticipando nada. Oh, bueno, así como lo agradezco. ¿Hay algo que pasa, Makoto? No te parece tan bien. No, 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 nada. Oh, mierda, mejor entrar en la noche antes de que los platos se descanse. Oh, mierda, me estoy agotado. Oh, ahora puedo morir feliz. Creo que también debería dar la tienda. No, 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 no. Estaba buenísimo, pues todavía puedo con más Nos comimos las hamburguesas gigantes, pero aún así Esto nos sabe a poco Además, podemos comernos las piñas como nadie Pero solamente son para mí, que lo sepáis Pues todavía puedo con más No puedo creer que ustedes tuvieron 7 repas de repas de noodle ¿Crees que esto era un buffet de ramen? Bueno, veo que ustedes tuvieron bastante la comida Debo mencionar, los clientes que ordenan más de 5 set de noodle Pueden un bol de souvenir gratis ¿Por real? Gracias por el hookup, Pops Oh, esto debería servir como buen decor Probablemente se abrigirá nuestro interior del vehículo Es gratis Zankichi está en la línea En un restaurante de ramen En Fukuoka ¿Dónde estáis? Aquí Bien Evidentemente En un restaurante de ramen Pero no os preocupéis Ni siquiera en esto No importa nada Lo que digamos Lo deduce Porque es muy buen detective Etcétera Tuvimos que parar antes de tiempo Le he explicado que podríamos tardar más de lo normal Ya, pero el mes se va acabando Así que démonos, Garbo Niijima está en la cuenta ¿Eh? ¡Mierda! De todo el maldito Entonces, ¿qué es un tren de bala? O, espera ¿Puedes preguntar a Akumura? ¿No tiene licencia? Todo lo que debería hacer es tomar el Sanyoro de Fukuoka a Kyoto No es una desgracia difícil Por cualquier manera Me odio dejar la presión Pero no tenemos mucho tiempo Muchos vehículos en esto Zenkichi ha colocado de pronto Tengo que contarles lo que quiere Terminemos con esto En marcha Que empiece el espectáculo Fukuoka al volante ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Hala! Por si acaso Dejar la voluntad Y último testamento Hecho Hey, ¿cuánto es Kyoto de aquí? Puedo hacer 8 horas por la calle Y probablemente hacerlo por el sol ¿Eso ruido está terminado? ¿Citados? ¡Comfí! ¡Sinacos! ¡Liados para la consumencia! ¿Estás bien para conducir, Mako-chan? Honestamente, no estoy en el 100% Pero no quiero dejarlos Pero no, no conduce Lástima Pero no, no conduce No conduce, lástima Lo sé O tal vez sí You know, Haru You don't have to force yourself Hmm Makoto is looking paler than ever now You don't gotta be nervous Just take it nice and slow Esto solo podía terminar así Estaba claro antes de que ocurriera nada Pero precaución, amigo conductor ¿En qué consiste? Estamos en tus manos Estamos en tus manos Adelante No, si se veía venir O sea, tenían que ser más a nivel pollo No hace falta que me lo cuentes Todo el mundo sabía Que esto solamente podía terminar de una forma El coche dando vueltas A la aventura En algún lugar de Kioto Es mediodía Oye, robot No tienes que decir ahora Que superar el límite de velocidad También es ilegal Para eso podíamos haber conducido nosotros El viaje de 8 horas Que supuestamente según Google Eran 13 O algo así Lo han hecho en Una mañana Oye, hablamos del límite Bueno, ustedes llegaron aquí rápido Ah, pensé que íbamos a morir Creo que ya lo hicimos Mi alma está muy cortada con mi cuerpo Ah, voy a pucar Ok Mi disculpa, Haru Pero yo... Quiero pedirle a ti Que se acercie de la habitación Desde ahora Solo tengo tantas vidas Meaú 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 Okumara ¿Qué pasó? Um... Estaba simplemente Preguntando normalmente Creo que Ah... 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 The room finalmente Stops spinning Tienes una manera muy única de conducir, Haru Gracias, Mona-chan Ella realmente no debería tomar como un compliment Sin embargo, estoy feliz que ustedes lo hicieron aquí en una pieza Por cierto, ¿qué es este lugar? Parece que no es para una típica reunión de las autoridades Puedes llamarlo mi base secreto, creo Básicamente, es un lugar para agarrar si la mierda va a salir Un buen amigo de mí me llevó a correr Y montar fiestas sin que nadie se dé cuenta Llamémoslo a Cueva y dejémoslo así Sí, ya veremos lo irrelevantes que son los periódicos de hace dos años Ah, dos años, ¿eh? Dentro de poco Esto es posiblemente la parte más sorprendente de todo el juego ¿Quién coño es ese? No lo conocemos Y no está relacionado con ninguno de nosotros No es posible ¿Cómo puede ser esto? Pensaba que, siguiendo con las similitudes de Batman Todos tenían que ser conocidos Creía que este era parte del trato Claro que no es técnicamente desconocido de todos ¿Pasa algo? ¿Lo conoces? Pero por lo demás es la primera vez que vemos su puñetera cara Y no nos ha... A lo mejor... Acusado de nada, falsamente Ni nada Eso es raro ¿Lo conoces? Claro que lo conoces Alguien le tiene que conocer Y yo no lo conozco Así que solamente quedas tú Nice Ah, bueno, claro Pero... Era la otra opción Yo me lo estaba temiendo desde el principio Es evidente que Sido tenía que asomar por algún lado Su calva ¿Qué si lo conozco? Fue nuestro enemigo Fue un enemigo formidable Prefiero no recordarlo Pero es que, si te acuerdas Es que no estabas fabricada todavía, Sofía Pero en los anuncios De... De detergente Antes se llamaba Mr. Proper Luego le cambiaron el nombre a Don Limpio Y no volvió a ser lo mismo ¿Fue nuestro enemigo? ¿Fue un enemigo formidable? No Le hicimos un uno contra uno Y salió llorando Prefiero no recordarlo Le dimos más paliza posiblemente Que a los jefes de este juego O sea que... Mr. Proper O sea que se trató totalmente de romper tu vida Yo entiendo por qué te gustaría Blocarlo Oh No sabía Parece que tú y Sido Havieron bastante la historia Pero no estamos después de él ahora Esa lista contiene Un montón de los enemigos de los enemigos de Iwada Los enemigos que le gustaría no tener alrededor Así que es claro que él está detrás de todo esto Sin embargo Me confundí que está haciendo su propio trabajo Debería tener un montón de tiempo Debería a sus enemigos de enemigos Debería a los enemigos de Emma Después de revisar su intercírculo Para los enemigos Como no puede ser de otra forma Con el presidente de Madis Con Sido Sí, sí Contigo no, ¿verdad? Evidentemente Como no puede ser de otra manera Tony Stark Tony Stark Tony Stark Mégalo Robert Downey Jr. Pero en versión japonesa ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que si está en contacto con el director de la Uwada Con el director de la Uwada Que estaba en contacto con el director de la Uwada Y la gente se está en contacto con el director de la Uwada ¿Puede? ¿Pero al ser monarca no corres y es goza que te lo cambien a ti? Probablemente hubieran cambiado sus corazones en Osaka. ¿Huh? ¿Por qué dices eso? Todos en esa lista que fue locura han viajado a Osaka en algún momento. También es donde está el principal oficio Medisa. Significa que hay buena oportunidad de encontrar un jail en Osaka. Con Konoe como su monarca. Pero la única manera en que sabremos si Sofia se senta. ¡Nuevo destino! Yo sentí un jail. ¿Perdona? En Osaka. Había olvidado este detalle. ¿Cómo te has equivocado de dirección y habéis llegado en... ...tres, dos horas? Absurdo. ¿Y por qué nadie dijo nada? ¿Y por qué esto ha salido de la nada? Sofía, deberías haber hablado. No hablé, pero ustedes estaban demasiado ocupadas para escuchar. Uh, si fue cuando Haru estaba conduciendo... ...entonces probablemente estaban demasiado ocupadas de gritar por nuestras vidas. Hmm? Bueno, eso seguramente hace cosas más fáciles. Así que es confirmado como un jail en Osaka. Ahora solo tenemos que determinar si Konoe es el monarca o no. Espera. Si ya sabes mucho, ¿por qué no cufa su madre ahora mismo? No tenemos pruebas. Sus motivos tendrá. Estoy de acuerdo. Haz tu trabajo. devotaron un oloco hijo. ¿Sos motivos tendrá? El problema es que está forrado La ley no se aplica igual cuando tienes mucha pasta Fin Lo que yo decía ¿Crees que ha cambiado sus corazones también? Para obtener la policía en su pocket? Sí, y de la vista de eso, no solo el registro y el registro Así que es por eso nos llamó aquí Porque no sabes quién es los enemigos reales Lo más que puedo hacer sin ser tracido es una investigación lenta Y incluso entonces, eso puede ser imposible Si es el top brass que estamos tratando Ellos puede simplemente leakar la información y tomar acción antes de que puedo levantar la mano En otras palabras, la policía no son nuestros enemigos ¿Despertamos su corazón? ¿Lo torturamos? ¿Lo secuestramos? Si es algo que solamente nosotros podemos conseguir No te referirás a las bragas de todos los miembros del equipo, ¿verdad? Y medio Tokio ¿Lo torturamos? ¿Sabemos que la tiene? ¿Tienes una palabra clave para obtener acceso? Precisamente por lo que tuvimos que pasar aquí Yo estaré reuniendo a Kanoe en el equipo de Medisa Hoy día ¿En serio? ¿Cómo lo manejaste? Por hacerlo como un tío Nos dijimos que tuvimos intel sobre una posible Leque de seguridad involucrada en su software Nos recibimos información sobre una posible Partie intentando hackar Emma Y así, y así, y así ¿Quién necesita un hacker? No incluso eso Solo lo establecí para obtenerle una reunión Al final de eso Suggeste que me añadirle a Emma Para que pueda responder cualquier más preguntas Y tendremos una palabra clave En su mente Seré solo otro pawn para la toma Así que estoy seguro que va a tomar el bait El momento en que obtengo la palabra Si obtengo la palabra Lo enviaré directamente Eso es lo que he estado deseando decirles Espero que sea valiente Espera, si vas a ir a su oficio Eso significa que vas a Osaka, ¿verdad? ¡Dale, nos vayamos! Y esto no nos lo podíamos haber contado por el móvil Y íbamos a Osaka directos El más rápido que llegamos a la cárcel El más rápido que podamos terminar esta operación Bien, pero hay una posibilidad Que no podría obtener la palabra clave Tagging along por nada Sería un esfuerzo Además, ¿no necesita Nijima necesitar un respirador? En realidad, todos se vean que necesitas uno No puedo realmente argumentar con eso La linea es Si ustedes van a bajar Así es todo lo que he trabajado Así que necesito que te luchan a lo mejor Entré Así que nuestro trabajo es esperar Hasta más contacto ¿Qué diabos? Por lo menos estamos en un bar clandestino Saca a la birra Eso era feliz Ah Prefería el bar A lo mejor Podríais estar despistados Por el dinero que cuesta O por lo que sea Sin embargo, la palabra clave en esa frase No son 40.000 yenes No lo es Por una vez El dinero no es la parte importante Aunque son unos 300 pavos por noche Por cabeza Aún así Hay otra cosa más importante Es dinero del gobierno No preguntes Al rico desfalco Toma ya A lo mejor está malversando fondos Eh Si supiera las cosas que hacemos Con el político nosotros Vamos a Eh Anime polleces Múltiples Al rico desfalco Y a los contribuyentes Y a los contribuyentes Ah Sube No traductores Esta vez Si que quería decir llorar Esta vez Estoy delante de Fuka Esta vez Cry quiere decir llorar La primera vez que veo Llorar A Inari Por algo que no sea comida Y beneficios Para hacer escenas típicas Muy típicas Extremadamente típicas Ya no Vale De eso nada Pídeselo a Futaba A lo mejor estás queriendo ya Aprender cosas de los humanos Que todavía no te toca Luego Eventualmente No podemos descartarlo No ¿Por qué? ¿Tienes que sugiero algo mal? Hay mucho que está mal Si vas a ir Si vas a ir ¿Vas a ir conmigo? ¿No nos permitimos tener phones en el baño? En realidad Fue un signo Que no te permiten Traer phones A la casa No es verdad Pero Rurales Rurales Creo que Solo esperaré aquí Tiene siempre Tiene el baño En nuestra habitación Sofía Una vez que nos estén Sería feliz Sería feliz Te llevar ¡Hurray! Me gustaría que Haru ¿Por qué no te join en el Niallgana? Hay un baño Para los niños También No soy un Niallgana Pero No No me dejaré Eso me No me dejaré Después de que nos estén Bajando Podemos todos disfrutar Unas tradiciones Kyoro Cuisine Según el sitio Dino Es como De la Crab Shabu Shabu Heirloom Vegetables And Rice Soup A Veritable Feast First He cries Then He drools You're a real Leaky guy Inari Uh Uh Pero Escenas Podría Totalmente Cortar Ahora Y dejar Las escenas Para el Próximo Día Pero Cuántas escenas Va a haber Voy a cortar El rollo Voy a cortar El rollo Porque me parece Que vienen Bastantes Escenas No solamente La que estamos Esperando Sino otras Más Así que Lo dejamos Ya Vamos a dejarlo Por ahora Mañana Continuamos Y empezamos Con Anime Que se ven Venir A la Legua De hecho Ya la hemos Vivido Esta Pero bueno Nos vamos Lo dejo aquí Pensaba continuar Pensaba que es que No me iban a poder Guardar así de repente Y cortar el rollo Pero es que me acabo de acordar Que es que vienen Vienen escenas Así que Mañana Anime Polleces Venga Para empezar Se acabó Hasta luego Adiós Y para terminar Son anime Polleces Todo el rato Pero bueno Hasta luego Adiós Dos baños Termales En el mismo Juego Por amor De dios No es mucho Ya Adiós